Buenas noches, la idea es abarcar cuáles son los aspectos relacionados con la administración de equipos electrónicos, principalmente bajo el entorno de los estándares de espectra y padres de los cuales pues a medida en la que vayamos avanzando vamos a ir comprendiendo y entendiendo sus ventajas y bondades en esto. Yo creo que en una hora y media latita en la presentación, en el instante en el que requieren hacer un procedimiento que sin lugar a dudas pueden hacer uso de la palabra para investigar y vamos solucionando los aspectos que se requieren. ¿Cuál es la importancia del documento electrónico? Realmente a partir, más que del decreto 1550 de 95, a partir de la ley 527 de 1970, que aun cuando más nombrada es la ley de comercio electrónico, es realmente la ley que define y reglamenta realmente sus mensajes de datos, dando una cobertura de los datos, no únicamente a lo que es el comercio electrónico. La ley 527 no se lo inventaron, podríamos decir que en generales todos los países a nivel mundial tienen una ley bastante similar, todas basadas en la ley modelo, el auditral, que básicamente es el Consejo de Comercio Internacional de Naciones Unidas, todos se basan en esto. Entonces a partir de esta ley realmente se empiezan a disparar con una serie de decretos, normas y leyes donde básicamente le están dando un licenciado muy grande a la utilización de los documentos electrónicos y más que a la utilización de los documentos electrónicos, a la utilización de los medios electrónicos, principalmente y en este caso, pues en todo lo que tiene que ver con las entidades del Estado. Entonces digamos que el punto inicial de partida es la ley 527 y es el soporte desde el punto de vista legal de todos los documentos electrónicos, o mejor, de los mensajes de datos comunitarios. A partir de esto entonces hay varias normas, pero básicamente tengo resaltadas algunas principales. Entonces está el acuerdo 060 del Archivo General de la Nación. Entonces básicamente empiezan a dar las pautas de cómo empezar a manejar las comunicaciones dentro de oficial, entre las entidades públicas y privadas básicamente. Tenemos varias leyes antitrámites, está la ley 6.162, la última está por acá, la ley 019, que son digamos que al papel que da todo el mundo desde el punto de vista antitrámite. Y hay una muy importante que está en boga últimamente y es la ley 1437 del 2011. Es el famoso código administrativo y contención administrativa, donde básicamente le está diciendo al Estado, a las entidades del Estado, cómo deben utilizar los medios electrónicos. Y ya empieza a hablar de conceptos nuevos, no solo de documentos electrónicos, sino de las claves para el país en su forma de implementación, de asuntos como el expediente electrónico, la sede electrónica y la documentación electrónica, que eran conceptos que anteriormente no estaban reglamentados y se mencionaban en ninguna de las leyes. A esta ley 1437 igualmente lo acompaña el Código General del Proceso, que es la ley 15.64, ya les había mencionado, la ley 019, que es la quitrante, importante a nivel de las entidades del Estado, la directiva presidencial 04 en 2012, donde básicamente ya es hablar de todo lo que se debe hacer para hacer que te racionalizar el papel y toda su política e iniciativa de hacer papel en la administración pública como tal. La ley 527 del 99, si se dan cuenta, estamos hablando de que ya hemos muchos años, con esa ley, hasta ahora digamos que está tomando un auge bien importante, y solo existe un decreto reglamentario, hay otro que estaba en la página anterior, pero el decreto reglamentario 2364 del 2012, reglamenta el artículo 7 de esa ley que habla sobre la firma, y empezamos a hablar de dos conceptos bien interesantes, que es la firma digital y la firma electrónica, que hoy en día es algo que la gente todavía no ha manipulado ni asimilado de una manera correcta, ya sin involucrar no hablamos a algo más en detalle, y dentro de todas estas políticas del gobierno hay sin duda una serie de documentos que se han generado a través del Ministerio de las Tecnologías, del Programa Gobierno Línea, de la GEN, y uno puede obtener una serie de guías, también encuentra unas guías de documento electrónico, de documento electrónico, de varios aspectos, realmente son 5 guías en este momento que durante la exposición hemos recorrido algunos puntos que están ahí. Entonces básicamente desde el punto de vista legal hay todo un soporte para el uso no solo de documentos electrónicos, sino de expedientes electrónicos, notificaciones electrónicas, sedes electrónicas. Definiciones importantes que se dan en estas normativas. La ley 527 define mensaje de datos como está ahí claramente especificado, o sea, es información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos. Ópticos o similares. Y da algunos ejemplos de ellos. Está el intercambio electrónico de datos, más conocido como EDI, que de todos modos es, esta opción es utilizada por muchas entidades en Colombia, sobre todo lo que tiene que ver entre la venta de productos, entre las grandes cadenas de supermercados y sus proveedores. El EDI lo utilizan hace muchos años, aquí se incluyó ya como noción, todo que tiene que ver con internet, correo electrónico, telegrama, telex o telefax. Entonces realmente mensaje de datos es casi que absolutamente todo lo que conocemos. La ley 527 nos define también lo que es la firma digital. En pocas palabras, la firma digital no es más que un valor numérico que saliera en un mensaje de datos calculado a partir, bueno, calculado a partir de un procedimiento matemático donde está vinculando a una persona a través de una clave privada. Entonces, si lo queremos entender, yo tengo aquí una serie de información, llávense en bits o bytes de mi documento. Tengo aquí una clave privada que sigue siendo unos numeritos y calculo un dato a partir de los dos y esa es mi firma digital que la diera al documento. Eso puede indicar luego un tercero cuando le llegue con la clave pública del documento. Entonces, estas firmas digitales están directamente ligadas a los certificados digitales. Aquí en cuanto no hay una definición de un certificado digital, entiendas un certificado digital con un conjunto de datos básicos. El nombre de una persona, el dirigido, cargo, el correo electrónico, toda una serie de datos, más un componente que es su llave privada y su llave pública. Ese conjunto metido dentro de un formato de archivo o incluido dentro de un token es el certificado digital. El certificado digital es el que yo lo utilizo para firmar digitalmente. Entonces, esto está desde el año 1999 con la ley 527. El Archivo General de la Nación dice que un documento electrónico corresponde a lo que está definido en la ley 527 de mensajes de datos. Es un documento electrónico, no es más que un mensaje de datos. También definen lo que es un documento electrónico de archivos, que es casi el punto en el cual nos vamos a pasar. Nosotros realmente vamos a hablar de documento electrónico de archivo, donde básicamente es el registro de la información que fue generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos. Entonces podemos decir que el registro de un mensaje de datos en un componente o en un archivo es lo que finalmente hace un documento electrónico de archivos. Y les mencionaba el decreto 2374 que habla de firma electrónica. La firma electrónica como está definida en este decreto dice que son métodos tales como códigos, contraseñas, datos métricos, claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona en relación a un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto a los bienes para los cuales se utiliza la firma. Acá se incluyeron, generalmente cuando uno habla de firma, uno como que tiene asociado la pública que uno está a resolver. Cuando uno habla de la firma digital, finalmente la ley 527 dice esto también, cuando la norma de que si usted es una firma, una rúbrica, esto quedará satisfecho con la utilización de una firma digital. También dijo para la firma electrónica. Pero la firma electrónica le ha ido cabida a un concepto general del código de comercio. Y es que el código de comercio define la firma, no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente es como es un símbolo un signo, unas letras que identifican a una persona. Entonces, esta ley, cuando está hablando de firma electrónica, básicamente está cubriendo todas las autenticaciones que hoy día realizamos, por ejemplo, ante el día de Vargas. Entonces eso, entre comillas, está bien firmado en el contexto jurídico con base en la definición de una firma. Razón por la cual, aquí nos dicen que son códigos, contraseñas, datos biométricos, todas esas soluciones que tenemos que colocar la huella para identificar el sistema, todos los códigos que vamos con una tarjeta de crédito, todos los códigos que están dando ante el trajero, todo eso tiene cabida en la firma electrónica. Algunas soluciones entran a formar parte de la firma digital. La firma digital es un componente de la firma electrónica. Está contemplada entre la huella electrónica. Otras, más sencillas, entre todos los lineamientos que ha dado el gobierno en línea, el Arquivo General de la Nación, el Ministerio de las Comunicaciones, básicamente dirigen un documento con unas características que debe cumplir un documento electrónico de Arche. Entonces uno, tenemos que garantizar autenticidad. Todas estas características están encaminadas a los millones de documentos que tenemos, que generamos hoy en día y que a largo plazo no sabemos qué va a pasar con ellos. Entonces, ahorita el gobierno es muy claro, usted me tiene que garantizar autenticidad. O sea, que yo pueda verificar en cualquier momento que el documento es lo que afirma ser y que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado. Autenticidad es ¿quién es usted? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Integridad es básicamente el concepto que debemos tener de un documento completo e inalterado a lo largo del tiempo. Y hay casos en los cuales yo debo permitir tener en rasgo las notificaciones que es fácil. Fiabilidad. Realmente lo que dice representar el documento es lo que es el documento de notar. Importante, disponibilidad. Creo que es un documento electrónico que yo debo permitir localizarlo, recuperarlo, presentarlo, en otras palabras, consultarlo en cualquier momento. Estas son características que debe cumplir un documento electrónico. Si hacemos un paréntesis y entramos y miramos la ley 527, generalmente las exposiciones que se hacen sobre esa ley rápidamente hablan de lo que es la equivalencia funcional. Entonces, esa ley me está diciendo, todo lo que es escrito, ¿ok? No tiene la palabra escrito, o sea, todo articulado de la ley en la cual diga esto debe costar por escrito, equivalente funcional, mensaje de datos. ¿Qué se excluye de eso, por ejemplo? En otros países del mundo donde hoy en día Erick había el cheque electrónico. En Colombia, ¿por qué no? Porque la definición que da la ley del cheque lo asocia directamente al papel y no a un escrito como tal. ¿Ok? Entonces, en las equivalencias todo lo que es escrito es mensaje de datos, equivalentemente. Todo lo que corresponde a una firma digital, a una firma manuscrita, queda cubierto con una firma electrónica o firma digital. Entonces, ya tenemos la firma. Nos queda un paso adicional, y es el original. Yo tengo un original en papel, como, cual es mi equivalente funcional en el ámbito electrónico. Entonces, la ley 527 lo asocia directamente a integridad. Original, es sinónimo de integridad. De ahí la importancia de que yo tenga la integridad como una característica en el mundo electrónico. Porque yo en el mundo electrónico puedo tener en hipótesis. Entonces, simplemente, mientras que esté garantizando la integridad, estoy hablando de original de ese documento. Y lo puedo presentar ante cualquier instancia jurídica, en los espacios requeridos, sin ningún inconveniente. Entonces, si yo tengo una carta que manda ya está yo completo, le quiero mostrar, le saco una copia, la copia en un CV, y esa se la llevo puesto. ¿Por qué es original? Porque estoy garantizando la carta de garantizar la integridad. Así yo me esté quedando con un único computador, vaya mandado a 50, todas son originales. Eso es básicamente. De ahí la importancia de esta integridad. El gobierno dice, además, un documento debe tener una escritura lógica que comprende los datos del contenido, los cuales incluyen su presentación. Debe tener datos datos para identificar, nuevo, datos de identificación, para la identificación y validez de la firma que tiene el documento. Entonces, tengo contenido, firma, y adicionalmente requiere un bloque de metadatos. Los metadatos son documentos, perdón, datos que me describen el contenido en el archivo. Esto es a nivel mundial, está funcionando, y ahora tica que vayamos a ver el estándar PPA, vamos a ver que cumple y satisface con toda esta política mundial respecto de las estructuras de los documentos electrónicos. Adicionalmente, ya lo había mencionado, la firma de un documento electrónico, la ley dice, esto básicamente es tomado del decreto 2364, el artículo 3, dice, cuando se exige la firma de una persona, ese requisito quedará cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica, que a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea taxable o apropiada para los fines con los cuales se generó o se comunicó ese mensaje. Algo similar dice la ley 527 para la firma directa. ¿Qué validez tiene? La firma electrónica tendrá la misma validez y efectos que la firma, si cumple con lo establecido en el artículo 3 de la ley. En pocas palabras, nos está diciendo, todo lo que usted estaba escribiendo o su rubrica, manuscrita, tiene la misma validez en un documento cuando usted usa una firma electrónica o firma digital del caso. Hay otra definición que es desmantelización, para entenderlo. Desmantelización básicamente es el proceso mediante el cual convertimos documentos físicos en papel y los llevamos al mundo electrónico. Entonces hoy en día hablamos de desmantelización certificada, donde básicamente aplicamos una firma para garantizar la integridad del documento, hay desmantelización certificada con fines probatorios, donde se incluye una serie de condiciones adicionales, y es volviendo todo al entorno electrónico. Listo. Esa es como la introducción, básicamente como el soporte de la importancia que tienen hoy en día los documentos electrónicos en el día a día. Todos los días estamos generando documentos electrónicos en cantidades. De hecho, leía no hace mucho un artículo en el cual hablaba que el 90% de la información electrónica que hay hoy en día en el mundo se ha generado por los dos últimos años. Eso quiere decir que en la medida en la que transcurre el porcentaje es una locura que se está generando. Entonces hoy en día cuando se habla ya de sistemas de habilidad, entonces ya estamos recogiendo información de miles de datos por segundo para procesar. Entonces realmente es excesiva la información que tenemos. Importantísimo, nuevamente, los documentos electrónicos que tenemos y que vienen a multidad a día en nuestros empresas y nuestros publicadores. como esto no es un tema de Colombia sino es un tema a nivel mundial, son muchas personas que están trabajando respecto a eso. Entonces, la idea es garantizar, un día en una reunión con el director del archivo de edad de la nación, él llegue a ese año y yo les voy a mostrar a ustedes una carta de San Bolívar. En este momento yo observo si los hijos van a poder ver y constatar y tener certeza de que esta carta en un medio electrónico expedida por el presidente de la república sea cierto o no. Entonces, la problemática es a ese nivel y es mundial. Razón por la cual empezaron a surgir una serie de estándares que me están garantizando la presentación a largo plazo de los documentos electrónicos. Entonces, la gente de la ISO tiene sus genes trabajando desde hace muchos años. En este momento, el único estándar para la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos es la norma ISO 19000. Aquí está anotada el tabla 1 del 2005, donde básicamente se define el formato de archivo para los documentos electrónicos para garantizar la preservación a largo plazo. Es la única norma ISO actualmente vigente. Si ustedes se preguntan, ¿qué pasa con el documento Word? Bueno, lo que pasa es que dentro de uno a lo que aquí cambiaron algunas cosas. Pero hay otra serie de formatos donde evidentemente son propietarios. Depende del software en el cual lo estamos generando. Y nadie le está garantizado en 50 años que eso existe. Ejemplos de eso, los que trabajaron en Word Verde, en Word Star, en Word Verde. A mí me tocó. A muchos de ustedes también. Entonces, esos documentos hoy en día no los tienen ni siquiera con qué abrirlos. Y eso sin contemplar la problemática del medio en el cual se generaron hace algunos años. Entonces, la primera norma ISO 1905-1 por la versión fue generada en el 2005 y es conocida como PDF-A. Cuando hablamos de PDF-A nos estamos refiriendo a la norma ISO 1905. Ya vamos a ver cómo avanza en la historia. Entonces, tenemos la visión. No hay un impactador. Bueno, ¿tengan presente el 2005? Sí. ¿Qué tuvo esta norma? Chizo. Básicamente, la finalidad era garantizar la presentación y visualización exacta de los documentos a lo largo del tiempo. Se basó en las especificaciones dadas por A2 de su Acrobat y su LIDER 5.0, que corresponde a la serialización de ellos. Es el 1.4, es el LIDER 5, que son del año 2001. Quiere decir, se hicieron unas especificaciones de cómo debe ser un documento, qué características debe tener un documento para que me garantice la presentación a largo plazo con unas especificaciones del año 2001. Ok. Eso. Y aquí subió el PDF-A. ¿Qué dice el PDF-A? Entonces, anotemos por acá. O sea, la norma ISO del PDF-A versión 1 es del año 2005, basada en unas especificaciones PDF del año 2001, es decir, de la versión 1.4. Aquí estoy incluyendo tan solo algunos puntos. Si uno mira la norma ISO, es realmente bien técnica. que básicamente necesitaba una cantidad de cosas que yo debo cumplir para que el documento lo vea de manera pidenina entre 10, 15, 20 años. Pero en términos generales, veamos primero qué no me permite. Entonces, si lo vemos, el PDF-A es un subconjunto. O sea, si uno mira las especificaciones del PDF, es todo eso. El PDF-A es una cosa como el sitio. Donde me dice, usted de acá me tiene que hacer adicionalmente unas cosas obligatorias, y aquí me cumple otras. Y eso es el PDF-A. ¿Qué no puedo hacer en un PDF-A? ¿Qué puedo hacer en un PDF-A? Me dice, usted no me debe cifrar. ¿Qué no puedo incluir en un PDF-A? Cifrado. Cifrado de apertura. ¿Por qué razón? Es porque dentro de 20 años nadie se ha acordado de esa clave. ¿Ok? Entonces, no debo incluir cifrado en un documento donde quiero garantizar la presentación en la publicación. Segundo, no me incluya contenido multimédico. ¿Por qué razón? Porque, desafortunadamente, todo el documento de la multimedia depende de un software de terceros. O sea, no hay nada estandarizado. No sabemos... O sea, el MP3 digamos que ya está saliendo complicado. Está el MP4. Está el MP4. Todo depende de un software especializado. Entonces, no sabemos si en los 20, 30 años vayamos a poder ver esos criterios. ¿Qué más me dicen? No me incluya referencias a contenidos externos. Ejemplo. Estoy haciendo una carta. Y digo, con base en lo especulado en www.asys.com. Todo lo que corresponda. O sea, no estoy recordando los numerales. ¿Por qué razón? Porque asys.com, si tocó, tendrían y no puede existir. Entonces, vamos a tener documentos incompletos. ¿Ok? ¿Qué más no puedo hacer? No me incluya código ejecutable. El código ejecutable es más proporcional de seguridad. Yo en los documentos PDF puedo incluir el código Javascript. La idea es que, hoy en día, cualquier cosa que ponga el código ejecutable es más proporcional de seguridad. Entonces, el código ejecutable es más proporcional de seguridad. No permite incluir anexos. Esa era la función inicial. Fíjense, estos tres puntos que están al final son bien interesantes. No permite usar compresión de imágenes en formatos LWZ o JPG 2000. Este, cuando se creó la norma, el LWZ tenía una licencia, eso era él, de LISIS. Creo que era LISIS, el propietario de la licencia de este formato LWZ. Esas patentes norteamericanas permitían un crecimiento de 20 años. Esto ya es de dominio público. Pero, en su momento, no permitía la inclusión. El JPG 2000 es un formato de alta compresión para imágenes a color. Realmente es mucho, porque es un JTG normal. Lo que pasa es que requiere software para visualizarse especializado. Pero, si se incluye dentro de un PDF, se visualiza muy bien. Entonces, la primera opción no permitía. Y no me permitía tener ni transparencias, ni capas, ni modelos 3D dentro de los PDFs. Es un término general. ¿Qué me permitía? ¿O a qué motivaba? Entonces, el no de B es como lo que estaba por acá. Y el D me dice, para garantizar que el documento yo lo visualice bien dentro de 50 años. Uno, incluyame las fuentes de caracteres. Eso nos pasa. Supónganse que, hoy en día, ustedes hacen un PDF sin ser PDF. Utilizan una fuente diferente del área. Inclusive, hasta con la misma área puede llegar a pasar. Ustedes van a visualizar ese PDF en un dispositivo móvil en su celular. Y la fuente cambió. ¿Por qué razón? Que no está incrustada. Como yo necesito garantizar que yo voy a visualizar de manera similar a como lo generé hoy. Lo mínimo que tengo que usar es incrustando las fuentes de caracteres. ¿Ok? Entonces, necesito fuentes de caracteres incrustadas. Hay que tener cuidado con que no sean fuentes propietarias. ¿Por qué razón? Uno no puede que haya herramientas para explorar las fuentes de caracteres. Entonces, si son fuentes propietarias que me sirve, uno no debe incluirlas. Que es lo lógico que la persona no está haciendo la carta o el documento, pues usa otro tipo de hecho. Así de sencillo. Pero, hay que tenerlas. ¿Cuál es la idea del PFA? En términos de edad, que sean documentos totalmente autofensivos. Razón por la cual, si ustedes se dan cuenta, tecnológicamente, que lo que más ha cambiado, y cambia constantemente, son los monitores. O sea, muchas cosas cambian. Pero los monitores son ambos el D. Empezamos con 640x480 resoluciones. El mínimo de ciencias pico. El VGH, el VGH, así que. Razón por la cual, yo necesito también visualizar mis colores. Si yo tengo un amarillo azul y rojo, dentro de 50 años, así mi monitor sea 3D, yo voy a ver el amarillo azul y rojo como el otro. Razón por la cual, es importantísimo empezar a incrustar profile de color. Entonces, hay profile de color que generalmente están para las impresoras, también las hay para las pantallas. Cuando yo le digo, aquí la descripción que yo uso de color es RGB o es CMDK, lo que sea. Pero hay que incluir profile de color. ¿Ok? Empieza a hablar de los metadatos. Metadatos sencillos, que los tienen los PDFs y que uno no los ubica muchas veces como metadatos. Autor, fecha de creación, fecha de comunicación, típico, palabras claves. Eso los encuentra uno en los PDFs fácilmente. Aquí ya se empieza a hablar de esto. Y está exigiendo que esos metadatos se metan en un formato XMP. XMP realmente no se dice al procurador. No puede tener metadatos, inclusive las imágenes y los JPGs permiten los PDFs. Esto se lo ve como un estándar salido de al procurador. Pero inicialmente, para estas especificaciones y las temas que surgieron en el año, basadas en especificaciones del 2001, eran bastante limitadas. La primera versión del PDFa, usted puede tener dos modelos de PDFa. Entonces, por eso hablamos del PDFa 1A o 1B, donde el 1 corresponde a la versión y la A y la B corresponden a esta descripción que está acá. Generalmente, la gente las entiende al contrario. Uno dice A y B. Uno dice A, la A es la más bajita de la exigencia y la B es la mayor. Y es totalmente al contrario. La B corresponde a base. Lo mínimo que uno esperaría, o sea, lo más bajo, el estándar de preservación a largo plazo, que hoy debe tener uno y debe cumplir, es un estándar PDFa 1B. Eso es lo más bajo. ¿Qué le sigue en su orden? El 1B, donde ya está concebido para la parte de accesibilidad. Esta accesibilidad fue pensada en el año 2005. Hoy en día ha cobrado mucha importancia. De hecho, el gobierno no hace poquito asignó una licitación, dando y adquiriendo dispositivos para la gente discapacitada visualmente. Cuando hablamos aquí de accesibilidad, estamos hablando de tener soluciones para ese tipo de personas. Donde la A me exige que yo adicionalmente coloque unas servilletas al PDF. Aquí no tenemos, de hecho yo tengo una edición, esos programas se llaman Lectores de Pantalla. Y yo le digo, de hecho hoy en día son realistas. Le pasa un Word, le pasa un PDF, le dice, le abre. Y él empieza a leer, se lo van muy bien. Además uno compra dos, ¿no? Cuidado, el formador de María, el formador de Pedro, el formador de su hermanito. Es realmente muy bueno. Cuando él está ahí en un PDF, que es accesibilidad para este tipo de personas, él puede llegar a estar leyendo. Llega a esa resolución de la República de Colombia. Y luego le dice, el viejo escudo de Colombia. Por ejemplo, porque está etiquetado. O mostrando diagrama y no sé qué. Porque está etiquetado. Todas esas cosas son accesibilidad. Entonces están encaminadas a solucionar o a prestar un mejor servicio para la voluntad de personas discapacitadas. ¿Qué más me decía el PDF? A uno, todos los encabezados. Si ustedes saben un archivo PDF, con un bloque de notas, cualquier cosa. Lo primero, si no leen un PDF por dentro, es un numerito. Cuando hay una letra, si no leen 1.4. Quiere decir que es la versión 5 del video. 1.7. Entonces me está dando la especificación y aparece en el elementado inicial del PDF. Entonces esta versión inicial solo me permitía tener especificaciones 1.4 porque fue creado por eso. Así de sencillo. Me permitía usar una firma digital básica. En su momento no existía más. Digo, usted lo puede firmar digitalmente. O las especificaciones de su momento, del 2001, que era una firma digital básica. Para garantizar integridad. Me dice por el otro lado. Todas las imágenes digitalizadas deben permitir la búsqueda de texto. Entonces si yo tengo imágenes digitalizadas, yo debería tener una opción que me haga poseer para que la persona pueda buscar sobre lo que digitalicé. Y me incluía algo bien importante. Y es que me incluye comprensión JV2000 para imágenes blanco. ¿Qué tenemos hoy en día en el país? Me imagino que del resto del mundo. Millones de imágenes digitalizadas con formato TIF. ¿Razón? Formatos como el JV2000 y el JPG2000. Son formatos que requieren licencias para visualizar. ¿Cómo se soluciona eso? Incrustando este tipo de imágenes digitales. Este formato que me da. Yo puedo llegar a obtener reducciones de tamaño entre un 30 y un 50% de un TIF en su mejor compresión. O sea, un TIF grupo 4, una hoja de tamaño carta, puede estar pesando alrededor de unos 30 o 40k. Dependiendo de la cantidad de dinero que tiene. Cuando yo llevo esto a JV2000, yo puedo llegar a 20k. Esto, una seguridad, lléveselo, lléveselo todo a JV2000. Garantiza integridad, entonces pongo la firma digital. Entonces, esto ya estaba disponible desde el año 2001. Entonces, desde ahora, sale del 2001, sale del 2005. Hace referencia a las especificaciones 1.4 a 2 del año 2001. ¿Qué pasa? En el año 2008, será algo bien importante al año mundial. Y es que a 2, llega y dice, esto es público. Y sale la norma ISO 32000. La norma ISO 32000 es un documento que contiene más de 700 páginas, donde están todas las especificaciones del PDF. ¿Para quién iban? Encaminados. Para todos los desarrolladores del mundo, para todo el mundo que quería hacer formatos digitales en formato. Se volvió de dominio público. ¿Eso qué hizo? Dar el formato PDF a una fuerza mayor. Antes del 2008, perfectamente, el señor Miguel decía, ¿Qué tiene el PDF que no tenga el documento? Los dos somos propietarios. Los dos dependemos de una casa. A partir del 2008, esto es de dominio público. Razón por la cual hoy encontramos otros lectores poderosos. Entonces, está el fósil, está otro. Pero importantísimo. Y se volvió una norma ISO. Entonces, uno no puede dejar de pensar en el PDF sin pensar en la norma ISO 32000. Entonces, aquí sale la ISO desde el 2000, que es del año 2004. Y esto simplemente es una especificación del PDF, bastado en la versión 1.7. Aquí, esta versión inicial, 1.4, es una versión escasa desde el punto de vista técnico. O sea, en el 2001, lo que se podía hacer técnicamente no era mucho. Las especificaciones que ya tenemos acá, basadas en 1.7 de a 2, que es el... De hecho, el acrobarrier 8 es algo que todos lo debemos tener instalado hace mucho tiempo en los computadores. Es una cosa moderna, con características bien interesantes del punto de vista técnico. Entonces, surge la norma ISO abierto al público. Ustedes entran a la página de la ISO y pueden comprar la norma. Si saben cómo funciona, cómo se hace, pueden desarrollarse otra. Para presentar, para construir, para hacer. Es básicamente. Surge, entonces, la versión 2. Entonces, viene el PDF a la versión 2. que, como se dan cuenta, desde el año 2011. Es bastante nuevo, podemos decir. Y ya no se basa en unas especificaciones de Adobe. ¿Cuál es uno de sus puntos más importantes? Se basa en un estandarismo. En el estandarismo 32. Entonces, este PDF a dejó de perder unas especificaciones de Adobe. Y ahora se basa en el ISO 32000. Que, como es la primera versión, uno puede hablar del ISO 32000. De hecho, actualmente se está trabajando en el ISO 32000 radiados. Que va a ser la especificación 2.0. Porque da un paro en la 1.0. Entonces, es algo donde se está trabajando todo el mundo. ¿Qué producto surgió? Es obvio que, por tratarse de una especificación basada en la 32000.1. Pues, incluye todas las mejoras desde el punto de vista técnico. Que incorpora esto. ¿Qué pregunta surge? ¿Cuáles son las diferencias entre los míos 2? ¿Debo convertir todos mis documentos que generé? Si los hubiera generado. En el caso nuestro, en Colombia, pues no hay muchos PDF ahora. ¿Pero debería convertirlos? Entonces, veamos cómo resumen esas dos preguntas. Aquí tenemos, pues, básicamente la idea es aprovechar las características disponibles. En las nuevas versiones. ¿Y qué hizo? ¿Y ahí qué dice? ¿Qué no debo hacer? Ahora, se mantienen las especificaciones anteriores. ¿No? Exceptuando las tres últimas que le dije que no me ha sudado. ¿Por qué? Las tres últimas que eran lo del JPL2000, lo de... A ver, aquí las tengo acá. Lo de las transparencias sin capas y lo de los anexos. Fíjense que las pasó. Dijo, ya son permitidas. ¿Qué no me deja? Hacer las notaciones. En las versiones 7 uno puede hacer notaciones en 3D. Las 3D tienen el mismo problema y es que detienen otros ojos para hacer la regularización de eso. Y los nuevos tipos de comentarios que se incorporaron en la ISO 32000 con el PDF 1.7, tampoco me lo debo. ¿Qué me metí ahora? Yo ya no dependo de una especificación de 1.4. Usted puede tenerlo. Si usted quiere sacar un PDF con características de la primera versión de A2, que es la 1.0, sale. Porque se está cumpliendo. O, si quiere, haganlo con especificación de 5.7, funciona. A nivel de desarrollo hay un problema grave. Y es que ahora me deja manejar elementos de matrices. Esto es un poco técnico, pero puedo llegar hasta estos niveles. Entonces, me incluyó la compresión con TAPG 2000, que anteriormente no la tenía. Y ya puedo tener un ángel de color. Embebida en el PDF con esta compresión. Me deja usar transparencia, las capas y fuentes Open Type. Me deja incluir anexos. Pero, ¿qué me dice? Dice, esto es importante. Si usted va a incluir anexos, incluyanlos en PDF. Porque si usted pensando en un documento de preservación a largo plazo, porque no tiene sentido que usted me esté buscando un Word, un PowerPoint, cualquier cosa, pues porque como que no concuerda. No olviden, está previsto. A nivel de los matadatos, hemos hablado de que eran formatos XMP. Como estas especificaciones crecieron, pues tengo nuevos requerimientos y mejoras en la generación de XMP. ¿Por qué es importante recalcar la parte de los metadatos? Porque el gobierno está diciendo que usted también incluye los metadatos. Descriptivos del documento. Por eso estoy enfriando aquí el corazón. ¿Qué más hizo? Me da caída para las firmas digitales avanzadas. La especificación 1.7 de Adobe incluye una firma extendida que se llama... Bueno, ellos realmente no lo llaman comparador, es una firma extendida. Ya vamos a ver más adelante que el PADES es un nombre que le da el Instituto de Educación Europeo y él es el que da el estándar PADES. Que traduce PDF al PADES Electronics 5. Y ya vamos a ver qué quiere decir eso y por qué yo en una firma padecen los metadatos. Sin olvidar que la firma, por ejemplo, mínimo es integridad. Máximo es integridad y certificación. Los garantizo que no me cambien. No es justo. Generalmente el 99% de la gente dice es que yo le mando a ustedes porque no me lo cambio. Eso es totalmente falso. El hecho de que el 99% de la gente no lo va a cambiar no quiere decir que sea un documento que se cambie. ¿Cuál es la única forma de garantizar la integridad? Firmar digitalmente. No hay otra opción. ¿Qué uso adicionalmente yo le puedo dar a mi firma digital? Pues que no solo me sirva para garantizar integridad sino que me sirva para identificarnos con el firmador y creador de documento. Esta firma, ya vamos a ver cuál es el problema a nivel mundial de las firmas digitales, surge como una necesidad a nivel mundial de tener un tratamiento logueo de las firmas digitales. Si ustedes se dan cuenta del PDFA, le está garantizando 20, 50, 100 años. Teníamos un problema con las firmas digitales. Ya vamos a ver adelante cuando hagamos esto. Razón por la cual tenemos una firma extendida que es esta. ¿Qué más hizo? Ya habíamos visto los niveles A, B y esta especificación sacó el 1. ¿Por qué razón? Porque se empezaron a encontrar problemas con los caracteres principalmente de los chingos, los japoneses coreanos, donde yo necesito tener caracteres en formato único que me permitan realmente representar todos los juegos de caracteres. Entonces creó un nuevo formato que no aplica mucho para nosotros, pero que está incluido entre los ingresos. Entonces yo iba a tener PDFA, 2A, 2B, 2U. ¿Qué bien? Vamos a afectar mucho. Da algunas opciones para cifrado también de los documentos incrustados. ¿Por qué empieza a aparecer aquí la permisibilidad del cifrado? Porque Adobe maneja dos tipos de seguridad. La especificación es lo que da. Yo tengo una seguridad a nivel del propietario creador del documento y tengo una seguridad a nivel de apertura del documento. Lo que yo no puedo hacer es meterle cifrado para la apertura del documento. Pero yo sí puedo tener cifrado a partir de las propiedades del propietario. Eso que me permite hacer. Si ustedes tienen herramientas donde crean los documentos, yo puedo decir este documento no quiero que lo imprima. Para poder eso tengo que cifrar a nivel del propietario del documento. Razón por la cual aquí ya empezamos a hablar de ese libro. Ya permite incluir comentarios. Importantísimo. El tamaño de las páginas hoy por hoy en Adobe es de unos tamaños de ese libro. Nosotros podemos tener páginas donde yo le digo así como tengo una página de ocho y medio por once a nivel de pulgada, le puedo decir esta página tiene 381 kilómetros. ¿Por qué? Porque la idea es que va con el concepto del PDFA, como lo sabemos más adelante, yo me la toco. Si tengo planos así de grandes, no hay ninguna excusa para que yo no pueda llevar un plano en las mismas dimensiones como PDFA. Es una de las razones. Respondiendo a una de las preguntas anteriores, todo lo anterior me responde qué cambió y lo otro. Todo documento PDFA1 es compatible con PDFA2. El PDFA2 lo que hizo fue ampliar y darme más características a mi favor. Entonces, todos mis documentos PDFA, ¿los tengo que llevar PDFA2? No. Ya son perfectos. Ya los tengo. ¿Sabes? El PDFA3. En el 2 de mi caso. ¿Qué hizo? Esta especificación, lo único que hizo fue crear una diferencia a la diferencia. ¿Por qué? Porque la única diferencia con la especificación PDFA2 es que me permite incluir anexos de cualquier ejemplo. En pocas palabras, deja la responsabilidad de la presentación a nivel de los anexos al creador del documento. Esto tiene personas que están a favor y personas que están en contra. Vamos a mencionar un caso, de hecho a continuación, bien interesante. Y es algo que se está desparando en el mundial. Y es una preocupación de todas las empresas. Y es algo que se llama el email académico. ¿Qué significa eso? Que hoy en día, tengo el 80% de mis comunicaciones en correo electrónico. Y mis correos electrónicos siguen siendo soluciones propietarias. No hay un solo correo que tenga un estándar internacional. Y menos de preservación de bajo plazo. Hoy en día, todos los correos están. Entonces, si son de audio, están en formato de visión. Están en formato de PST, cuando tengo la correo completa. Si los tengo en autobús, están en ML. Si los tengo en bloques no peores. Es súper propietario. Entonces, hay una preocupación muy grande con el correo electrónico. De hecho, hoy en día, uno no lo vive. O sea, sale una persona de una compañía en malas condiciones. Y la persona puede borrarse. Y la empresa tampoco está guardando un vaca de todos los empleados. Porque, pues, sería una locura. Aparte de eso, pues, el correo electrónico del 95 es... Hay una reunión, si puedo ir, no puedo ir. Pase la paciencia. Hay cinco correos para tomar una decisión sobre una reunión. Entonces, no todos los correos valen. Pero la preocupación es mundial. Sobre qué hay que hacer. Entonces, ya un día se dispararon las soluciones del mercado. Hay que buscar una solución para salvaguardar los correos electrónicos. Y preservarlos. Más aún, la legislación colombiana. En muchas partes se corre ahorita. Pero ahorita tiene un problema realista. Y es que es un formato que yo lo puedo cambiar. Que no lo puede hacer todo el mundo. Que es otra cosa. Pero que se puede cambiar. Si se puede cambiar. O sea, no tengo nada integrado. Entonces, de hecho, hoy en día vamos a estar en el mercado útil. Arrastra el correo electrónico. Que era un MSG ahí sin problema. Yo convierto el MSG a un ML. Un ML es un formato MHTML. Que lo puedo abrir con cualquier cosa. Lo cambio. Y si tengo como volverlo a subir. Perfecto. O sea, el correo electrónico. Ningún formato. Que haga una cierta integridad. Entonces, el problema con el correo es la misma. ¿Pero qué pasa con el correo? Que en particular tiene esto. Entonces, si yo quiero respetar. Las condiciones y características del correo enviado. Por mi emisor. Yo. Necesito una solución. Cuando me llevo un correo. Donde la misión del Word. El PTT. El XLS. Entonces. La norma. O mejor. La buena práctica. Me dice. Compierta su correo. A formatos PDF. Pero. No es potestativo. 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 Ni convertir. Los anexos. Razón por lo cual. Esto empieza a tener cierta bañanza. Eso es el PTT. En este momento. Estamos en esta versión. Con estas características. Básicamente. Preguntas hasta acá. ¿Está claro? Bueno. El problema es nuestro. Que no se ha cantado para tirar. Básicamente La firma PADES Está enfocada A satisfacer Todo lo que tiene que ver Con sistemas de firmado Mucho más seguros y fiables ¿Qué pasa? Yo vendría aquí Un certificado y tal Bueno, una parte importante aquí Que es importante Tantísimo que la pregunta reciente Y no lo olvide Cuando yo tengo un documento O PDPA La única opción de firmar Es mediante un certificado digital Eso no lo puedo solucionar Si alguien Fue una entidad Está pensando en la decisión De una solución De firma electrónica Mediante otros mecanismos Para firmar un PDPA Si yo estoy en PDPA Llámese a DOP Llámese a cualquier otro lector Tengo la versión completa Y voy a decir Quiero firmar esto Digitalmente El mismo ADO le dice Usted no tiene un certificado digital Yo lo llamo Yo lo llamo Un ID y tal Un descarte Y le traigo Entonces Para firmar un documento Para el PDPA Perdón Tengo que usar un certificado digital No hay otra opción Entonces Necesitamos Sistemas Mucho más seguros Entonces ya vemos Que el PDPA Me garantiza Preservación Y presentas Un largo plazo ¿Qué pasa con la firma Digital básica? Yo firmo algo Pero nadie me está garantizando Para mencionar Las entidades Que alguna Y otras Que GCE Que ANAS O GCE Vayan existiendo Entre 10 años Entonces Yo no puedo depender De una validación De un tercero Que no sé Que vaya a ser Además En el mundo Ha pasado Hace un año y medio Había una certificada De esa grandésima Que por algunas razones De todas sus desajos Y todas esas cosas Se hizo pública Su llave privada Y murió O sea Tenía que salir del mercado Ya Para que ellos ya Un privado Con la que es pedida Certificada Que ya no tiene Tiene ningún sentido Razón Yo ya no tengo Parabilidad Si no me esquema De firma básica O sea Ya no existe La comodidad Si no existe La amplia Certificada Por eso surge Esta firma Entonces Básicamente El PADES Es un conjunto De normas Publicadas Por El European Telecommunication Standard Institute Donde Lo que se Pretende Es dar Todos los requerimientos Para el apoyo A la firma Lo que siguen Llamando electrónica En algunos países Se llaman electrónica Algunos también Digital Y se basan Nuevamente En las especificaciones En el ISO 32000 Dentro de las características Que vimos De la ISO 32000 El PADES Incluyó Un nuevo tipo De firma Extendido Que dio origen A que esta gente Utilizar ese nuevo formato Pasaron Pasaron las especificaciones Y crearon La firma PADES ¿Ok? Ya lo he dicho Básicamente Es dar Un soporte Y un apoyo A la validación De las firmas De todos los documentos Electrónicos Que se almacenan ¿Sí? Es que acabo de decir Algo que Me da curiosidad Lo que pasa es que Acá En Colombia Tenemos Discuentro La idea De que la firma Electrónica Es una cosa Y la firma Digital Es otra ¿Usted me puede Estupar la diferencia? Sí, sí Claro La firma La firma La firma La firma Electrónica Me incluye La firma Intel Por acá Las firmas Electrónicas Pues Al comienzo Cuando hablamos Las definiciones Decían Una firma Electrónica Son Códigos Tratos biométricos Ya Escriptográficas La escritográfica Realmente Es lo que Forma parte Del certificado También ¿Qué más? Los bancos Para el intercambio De información Por ejemplo Utilizan mucho PGP Y algunos de ustedes Son de este tema Que hay Entonces O sea Los datos Nos relacionamos Con PGP Y es el mismo esquema O sea Hay una clave Que creamos Todo eso Es firma electrónica Entonces Códigos Datos biométricos Claves Criptográficas Todo eso Son firmas Electrónicas ¿Qué también Es firma electrónica? Pues Todos los certificados Digitales Eso Tenemos los certificados Digitales ¿Yo qué tipo De certificados Digitales Puedo tener? Dos Unos certificados Que son los Expedidos Por las entidades De certificación Y ya están Y puedo tener Certificados Digitales No certificados Yo los puedo generar Hay software Que yo tengo En mis niños Hay software Que yo tengo En mis unis Que genera Certificados Digitales Yo los puedo usar ¿Cuándo los puedo usar? O sea Con el decreto 2384 Estos certificados Digitales No certificados Yo los puedo usar Como firma Electrónica En mi función ¿Dónde se están Aplicando hoy en día? ¿O dónde Deberían aplicarse? Para firmar Para correspondencia Interna ¿No? No externo Que la decisión Es muy explícita Que para la externa Yo requiero Un certificado Expedido Por una entidad Certificacionalidad Y que tenga Adicionalmente Bueno Que esté controlado Escolarizado Por la superintendencia En los secos Entonces Aquí están Los certificados DGCE De ATES Y de certificado Estos Y forman parte De una firma electrónica Entonces El certificado Está contenido Entre la firma electrónica Hay que tener cuidado Con todas estas cosas Que dice la ley Porque Si uno lee En detalle El decreto 2374 Entonces Adicionalmente Que es una firma Electrónica Tiene que ser Confiable Y apropiada Para que sea creada En algunas partes También le dice Que debe estar Bajo el control De la justicia Para la persona Aquí dice Que la firma electrónica Siempre está Como encaminada Como a la comunicación Entre el bar Entonces Hoy en día El bar Ya le están dando Los toquecitos Estos que generan Positos Eso tiene un nombre Que se llama OTP Que traduce One, time, pago O sea Pago de una sola pasada Usted lo utiliza más Y ya lo puede utilizar La siguiente vez Tiene que esperar Que el tocito rote Y aquí Eso actualmente Les solucionó Los problemas De transformación Entonces Querían utilizar Y me está dando Una segunda pasada De aplicación Entonces Todo eso Muchas de esas cosas Están encaminadas a cambio Si se hagan Implementar soluciones Con datos implementos Entonces Hay que mirar Que la web Están extinguidas Porque hay una cantidad De excepciones Entonces Datos biológicos Uno debe utilizar Otros Cada Otro Si Corresponde Pero esto es Interno ¿Cómo yo firmo Allá? O con un Certificado Certificado O con un No certificado ¿Y la firma De una visión ¿Cuándo se La firma Y el token? ¿El token Por ejemplo En ese caso Que le darían Los datos De entrada Si El token Es el nero En el cual No está Pero esa sería La firma No está Depende De donde Saga El certificado Si yo te genero Un único Comitado Que es No certificado ¿Y la transacción A mi El token Los bancos Están entregando Tóquens Están entregando Tóquens Pero no con Certificados Digitales Están entregando Tóquens Con claves Con clave Para acceso Pero no te Pese a que Nadie te está No certificado Pues hay otra Solución De entidades De certificación Cerradas Que te expide El token De acceso Y otras cosas Pero Estos certificados Están certificadas Las cosas Al interno De la empresa Las no certificadas Claro Porque es que Adicionalmente Si uno lee El detalle Del 2374 Dice que Adicionalmente Debe existir Un acuerdo Entre las partes Entonces Básicamente Uno lo que hace Es una carta Es el acto A los empleados De hecho Muchas empresas Hoy teníamos Reunión con El copotrol Y ellos Tienen un acuerdo Con sus empleados Que todo el mundo De firmar Básicamente El acuerdo De alguna parte De ese Todo lo que pase En este computador O cualquier Complicado De la entidad Con su usuario Y con su usuario De la responsabilidad Sobre Entonces Si usted está maneando El sistema De nómina Le dio su clave Su pago Y el otro Cambió de nómina Le dio más plata Por la misma Problema ¿Dónde hay que Problema suyo? Es que los dos Dicen un acuerdo Entonces Cuando hay acuerdos Todo es complicado Ahora Esto va ligado También A que La seguridad Informática Entonces Es parada Entonces Ya la teoría De que el usuario Pago No se sirve Para nada Que todo el mundo Lo corrompe Entonces Hoy en día Se están inventando Esas famosas Autenticaciones De lo hoy pasada Sobre múltiples factores Que uno lo ve En muchas partes En la vida cotidiana O sea Que va a ser cualquier cosa Y de pronto En internet ¿Cuál fue Esa última dirección De estas? Tuvo una relación Con Un ámbito De tal fecha Todos esos son Sistemas de seguridad De las últimas pasadas O Tengo un OTP O tengo De hecho Los OTP No solo funcionan A nivel de estos dispositivos Si no hay soluciones Donde llegamos Un mensaje Al celular Si no está De la esposa Es usted Y yo ya tengo Revisado su teléfono Miren El mensaje Que le acabo de mandar Y adónde Ese código Acá O si no Es usted Exacto ¿Está el OTP De la vivienda? Exacto Y esto cambia Continuamente O sea Cada momento Estoy obteniendo Uno diferente Entonces Todas esas soluciones De autenticación Tienen cabida En todo esto Pero para los documentos Electrónicos Yo tengo Que usar Cercicado Digital Pensar En soluciones De otro estilo No funciona Porque para llegar A esto Tienen Un certificado De cargar Ahora Importante Cuando yo necesito Garantizar Integridad Caso específico La factura La factura Es un documento Que legalmente No está exigiendo Una firma Llevo una factura Cualquiera Y se la llevo Al cliente Como tal Y la ley Y la ley En ninguna Partida No es totalmente Que legalmente ¿Por qué Se le metió Una firma Digital A una Partida Para garantizar Integridad Porque la ley 227 Me dice Que original Es sinónimo De integridad Y los documentos En ese caso ¿Qué uso? Yo no me voy a llevar Un certificado Digital De persona Natural Ni de representante Legal Ni de funcionario Público Ni de pertenencia A empresa Si no utilizo Otro tipo De certificado Llámese De certificado De seguro O de persona Jurídica Entonces hay entidades Que tienen Un certificado De persona Jurídica Que lo utilizan En muchos puntos ¿Ok? Generalmente Esos certificados Vienen en formatos Estos certificados Yo los puedo encontrar En medio Entonces Uno dice Formato De un certificado En formato Pk12 Quiere decir Que físicamente Me ha llegado Como un archivo Cuando era un archivo Uno con el certificado Desde el punto Vista de seguridad Informática Está vio la luz Una cantidad ¿Por qué razón? Porque en algún momento La llave privada Era uno Estuvo en el computador De que la generó Es uno que está Eso Ah, pero es que El problema Es una entidad 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 De ver Y esos certificados No sirven para nada Esos certificados Sirven para Comunicar No sitial Con el cliente O sea Si te vas a Acá tenemos un certificado La diáloga Y vamos a Aprender luego Por eso Es una entidad Es una entidad Es una entidad Es para actuar No corrupte O sea Pim, pom Los dos Eso es Entonces ¿Qué pasa con los pecados? Son archivos Esos archivos Vieron las normas De seguridad Porque físicamente En algún instante El archivo Estuvo en el computador El que midió El certificado Entonces Tienes una clave Privada En algún momento Y si tienes un archivo Se le roja Pocas palabras ¿Qué sugiere la norma A nivel de seguridad? Mándemele A un dispositivo ¿Dispositivos cuáles? Un token Es una cordial CF También puede ser Que estas tarjetas O sea Las tarjetas requerentes O sea Igual le tengo Un chipsito Que lo graban En esos casos Estas entidades Emisoras Lo que hacen Es grabar Y generar Directamente En el dispositivo La clave Y la clave Mónica Es la cordial De ahí Entonces Recomendación Siempre que van a usar Certificados digitales De persona De pertenencia Empresa De funcionario Público Deberían venir En un certificado En un dispositivo De seguridad Y en esos pecados Por el contrario Cuando son de persona Jurídica Yo quiero ponerlo En muchas partes Pues lo pido En formato de pecados A mí no me interesa Uno de estos Porque no entran Muchos puntos Retomando el tema Entonces Ya les había comentado Teníamos el problema De valer las firmas Durante años Incluso durante décadas Todo el PAES Está basado De solucionar Ese problema Las especificaciones Que dio el Instituto Europeo Tiene seis partes La parte cuatro En particular Habla de la firma Nojera Entonces Cuando uno habla De LTD Es Long Time Verification La puedo validar Con la Mi firma Y la tengo Entonces ¿Qué es una firma Nojera? Es la firma Que tiene Toda la información Por sí solo Para que se valide Así yo esté Fuera de línea Hoy en día Si yo tengo una firma Básica Para validar Yo necesito Tener salida Internet Para ir a mirar algo En mi emisor Y poder regresar Una firma Una firma Lo lleva Lo tiene Todo Absolutamente Todo Si se dan cuenta El PDPA En mi emisor La firma La firma Toda la información El PDPA Está diciendo De presentación Necesito Que lo tengan Todo La firma Nojera A nivel de las firmas Yo necesito que usted Me lo metan Todo Entonces Lo tengo ¿Qué características Tienen estas firmas? Uno Están contenidas En el PDF Hay formatos Estilos de firma Y yo puedo tener La firma Aparte Del documento En los PDF Están contenidas Dentro del documento Forman parte Del estandarismo Como tenemos acá ¿Ok? Hoy en día La firma Y verificación Está incluida En todos los Sofres Particulares Adopt El NEVARIDA Y NEVARIDA Las firmas De manera automática Me permite Hacer chinado De formularios Y tener firmas Secuenciales Para flujos De trabajo Conclusión No Depende O sea Características Que tengan las firmas Básicas Aquí las sigo Manteniendo Las firmas Dentro de un PDF Pueden tener Un aspecto visual Un aspecto Invisible Según yo lo deseo Eso también lo tenía Anteriormente Ahora vamos a ver Es importante Recalco Recalco Las firmas Tienen la totalidad De la información Requerida Para efectuar La validación Fuera Del INE ¿Qué es? La información Que tiene Una firma Básica Tiene La información De toda la cadena De certificación Hoy en día A nivel mundial Cuando se escribe Un certificado De un lugar Siempre hay como Una entidad Raíz En el zona Una entidad Subordinada Y finalmente El certificado De la persona Así que Estudia Inclusive Hasta 10 Contamines Hoy en día Raíz C 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 Certificado De un lugar De un lugar De un lugar De un lugar Entonces ¿Qué dice la firma Paz? Incluyame La información De los certificados De toda la cadena Incluyame La raíz De la subordinada Y la información De los certificados Incluyame La información Que el certificado Estampado tiene Entonces En algunos casos Debe obtener Algunas transacciones La hora legal Corrupción Y no la hora De mi computador Entonces Eso es un certificado Que eso incluye Entonces me dice Incluyame También Y lo más Importante La información Del estado De revocación Del certificado En el momento De la firma ¿Cómo obtengo Yo eso? Todas las entidades De certificación Yo lo puedo hacer Eso Mediante Dos mecanismos Mediante una cosa Que se llama La lista De certificados Revocados Que es la CDL Y lo puedo hacer Mediante la OSCP Online Certification Status Project Entonces Tengo como hacerlo Y eso simplemente Entonces Una lista La CDL Es una lista Yo voy Y miro allá ¿Ese certificado Está en la lista? Si no está Es porque no está revocada Si está Es porque está revocada ¿Qué pasa Con la CDL? Inconveniente 1 Tamaño Entonces hoy en día Una CDL Como se aplicará Pesa 3.9 megas Y yo no lo voy a Enquistar En un documento De una página Que me pesa 40k O 5k O 10k Yo le voy a vender 3 megas A un documento Para tener ahí La opción ¿Cuál es la opción Más sencilla? La respuesta en línea Del estado Del protocolo La incluyo Y queda resuelto El estudio certificado La finalidad De todo esto Es tener validación En la verdad Son las firmas digitales Aplicación ¿Qué dicen Los consejos A nivel Mundial? Le dicen Tienen que correr No importa Cómo le llegue A su correo A través De medio físico Como es el correo Postal normal A través de fax O a través De correo electrónico Usted debe Un gran interés Con un formato De presentación En la reemplaza Como tiene que garantizar Integridad Usted no lo tiene Que firmar ¿De acuerdo? Importante La firma PADES Como yo le tengo Que incluir tantas cosas Más adelante Vamos a ver Que eso es un documento De tamaño De mis archivos Cuando yo lo único Que necesito Es garantizar Integridad Yo no tengo Que ir a la reemplaza De una misma parte Lo único que quiero Es que ese documento Cuando lo vayan a ver Los hijos De nuestros hijos Pues no vayan a olvidar De que No hay certeza De que esto realmente Sea lo que hicieron En su momento Es el punto final De todo esto Ese es uno Y el otro es Que tanto riesgo Hay de que el documento No lo cambie Sin que yo lo pueda percibir Eso es la finalidad De todo esto Entonces a nivel De correo Háganlo Todo lo de CAD Lo de CAD Así como está El correo electrónico Hoy en día No existe un escándalo Que sea abierto Para todo lo de CAD Todos los formatos Son propietarios La norma dice Llévelo Aviétalo A PDF Y firmelo Es que hay cosas Muy importantes Entonces no sé Si el diseño Del talario San Carlos Es electrónico Nadie sabe Si acá mañana Lo vayan a poder Abrir Sin hacer un formato De presentación En la lista Mientras que Si llega a haber Un diseño Escrito De las murallas De Cartagena Ahí va a estar Entonces Si yo quiero Realizarlo En el ambiente Electrónico Pues tengo que llevar Un formato Que lo pueda leer Y que lo pueda abrir Además Toda la parte De lectura De los PDF Es el software Con la más Difuntión En la línea No hay un solo dispositivo Que uno pueda Mirar un PDF Un presentable Un teléfono Un computador Todo Uno de los mismos La recepción De la información Esto es una política Que hoy en día Darían empezar A tener las empresas Si es empezar Proceso de sensibilización Para que si usted Me va a mandar Información a mí Mándenmelo En estos formatos Mándenlo En el PDF Le conviene a usted Tenemos casos En el país De litigios Que duran 10, 15 años Que uno no sabe Si esos documentos Se presentan Demandas electorales Luego Se va a llamar No manden un Word No manden un Excel Mándenme un PDF Entonces Es una política De sensibilización Conversión de archivos Conversión de archivos Conversión de archivos Convierta en envía En envía Todo el mundo quiere convertir La desmontarificación Está López La buena práctica En el mundial es Convierta sus archivos Está correcto Migre lo que ya tiene De TIF Bueno, perdón Convierta Todo lo de papel A estos nuevos formatos Confirma un error Y Para la conservación De la información Igualmente Todo lo que tiene Electrón Llévelo A este nuevo esquema Entonces Casi que está diciendo Fueran todo Y garantice Que eso Se va a abrir Conclusiones Realmente la utilización De este par de opciones Es bien interesante Soluciona Una cantidad De aspectos Y en particular El PDPA No solo es para evitar El problema De presentación De los documentos Como lo hemos Hablado Anteriormente Sino que va Más allá Realmente Me lo preserva Y Me está garantizando Que los visualicemos De forma Piedad Las fuentes Van a ser Las mismas fuentes Los colores Van a ser Los colores Y la persona Va a visualizar Exactamente Porque es que De opciones Seguidos O Perdón Documentos Donde se cambia La forma Cambia el contenido Por lo que la persona Va a ver Sin eso Entonces Si yo tengo Una gráfica O un rojo Que está Indicando Alerta Y entre 50 años El rojo Llega rojo El dibujo Llega un alto Admitir lo mismo De ahí La importancia Entonces El PDPA No solo es Preservación Sino es Visualización Piedad ¿Ok? Podemos firmar Compades Entonces ¿Cuál es la parte Importante Y esencial Del PAIS? El estado De revocación Del certificado En el momento De la firma Que quede claro Que cuando yo Incluí el estado De revocación Del certificado En el momento De la firma No quiere decir Que esté Valiado El certificado Puede estar Revocado Y es lo que Hice que incluye El certificado Revocado Y continuar El proceso Una cosa Es la inclusión Del estado Y la otra cosa Es validarlo Validad no le debe Corresponder Son porque Está firmado Le diga Usted no lo puede Firmar Está revocado Pero si Se lo deja pasar Esto lo que Me incluye Es el estado ¿Ok? Entonces Importantísimo Yo tengo que Garantizar la Integridad La identificación Autenticidad De los documentos Electrónicos Y esto lo Logro Bajo estos Estándares De una manera Que me permiten Tener una prueba Electrónica Sólida ¿Ok? Los cadres Tenemos más opciones Donde el legislador Le está diciendo Utilicen El electrónico Utilicen Acá teníamos La solución Buenas prácticas Vamos a entrar Rápidamente Para al final Ver unos ejemplos De todo lo que Vemos Aquí en las buenas Prácticas He tomado Algunas Apartes De diferentes Documentos Guías Normas Y leyes Donde Dicen cosas Entonces La estructura La estructura De un documento Debe ser Archivo Firma Y metadá Integridad Debemos garantizar Que mi documento Es completo Inalterable Etcétera En alguna parte Dicen Todos los documentos Que ustedes Me van a hacer En la gestión Documental De documentos Electrónicos De archivo Deben garantizar La preservación A largo plazo Usted Debe permitir Las entidades Públicas Deben permitir El acceso A los documentos Electrónicos Y si lo permite Tiene que mostrarle A la persona Que lo está Visualizando Toda la información De las firmas Y el metadás Debe permitir La consulta Teniendo en cuenta Que el ciudadano Puede descargar Los documentos Si los va a descargar Por los servicios Y descargar Con todas sus características Y le tiene que enseñar Además Y darle Que este documento Tiene características De conservación Verificación Debemos permitir Verificar Todas las firmas Si yo no puedo mostrar Por qué es documento Que no pueda Decirle Si está firmado Que no pueda Verificar Todo eso lo hizo En alguna parte Dice que Es aconsejable La utilización De estos estándares De la PPA Para la custodia Para el archivo Entonces se debe Garantizar la validez Y fiabilidad De la firma electrónica A largo Plazo Tiempo Se debe usar Firmas Logeas Que dice Que la norma Dice Me puedo usar Estándares Esto lo lee Como Sades Cades Y Pades Dice Deberá contemplarse La firma electrónica Mediante La obtención De referencias De los certificados Almacenamiento De los certificados Del firmante Obtención De las referencias A las informaciones Del estado Del certificado Que están las CDL Por respuestas De la OASCP En alguna parte Dice Todos los documentos Que la Secretaría Del estado Para enviar a la ciudad Deben enviárselos En formato PDR Este es el primer problema Es grato Estamos hablando De un acto administrativo Y yo le estoy de acuerdo Que el papayazo Al destinatario Que me lo indique Se debe armar Es un problema Mucho más grande Entonces yo debo garantizar La preservación O mejor Perdí el firmado Con otras cosas Pero en este caso El PDFA Para garantizar La preservación Es cuando hablamos Si me llega A un juicio En una demanda Contra el estado Pues esto está durando Y de salto Pues yo tengo Que el documento Lo haga Y se vea Como lo general Teniendo en cuenta Eso Aquí hay un diagrama Donde lo dice Ustedes ¿Por qué El PDFA? Cuando hacen Todas estas cosas El único formato Que las satisface Es el PDFA Un Word Que si En el Word Yo puedo tener Firmas digitales Puedo tener Una serie de cosas Pero fallo En una cantidad De aspectos Que están en cuenta ¿Ok? De hecho Yo en un Word No puedo tener La estructura Para tener La datos De los datos ¿Ok? Las imágenes O sea PGP PDF Por si solo PNG No compien Absolutamente nada Todos los archivos De texto RT HTML TN No funcionan Absolutamente con nada Los archivos XML Complican Varias cosas Pero tienen Algunas debilidades ¿Ok? Fíjense Este es tan importante La integridad Cuando la leía Decía Le tengo que garantizar La integridad Pero hay casos Que pueden permitir Modificación De la aplicación si las permito debo poder verlas y tener la trazabilidad de las comunicaciones eso lo puedo hacer en un PDMA y no lo puedo hacer en un ECM los archivos de audio, video pues obviamente no sirven para nada algunas soluciones en formato PK7 hoy en día uno puede descargarse las entidades de certificación de unos filmadores esos filmadores firman en formato PK7 PK7 lo que hace es empeber el documento dentro de la firma y genera un archivo .pk7 eso definitivamente es un cambio para la gente, la gente recibe un archivo y no sabe qué hacer entonces a pesar de que tengo la parte de firma no puedo donde ver la estructura del documento no tengo como facilitarle una manera muy sencilla a quien visualice el documento en la validación de las vías conclusión aquí lo tengo perdón Fernando ¿y me sirve cualquier modalidad del pdf a? ¿el pdf a? ¿sí, sí, sí la versión 1, la 2 o la 3? sí, sí, claro ahora lo que pasa es que hoy en día uno tiene pdf donde tiene características que se deben acomodar más a esta versión 1.7 bueno, si yo voy a utilizar firma pares tengo que utilizar o la 2 o la 3 claro, porque en la especificación 1A no tenía esa firma dispuesta ¿ok? buenas prácticas práctica número 1 de acuerdo a la finalidad del documento electrónico que se va a generar se debe seleccionar el formato que les ofrece ¿por qué hago adopción de eso? ¿por qué hago adopción de eso? si yo soy la cámara de comercio estoy en un tribunal de actividad y voy a grabar una audiencia hay una opinión que habría que dejar mi formato tiene que ser 7.7.3.4 entonces en toda la parte judicial el video entonces está el señor detrás de su criterio con un video del choque el señor no hay nada que hacer yo no lo puedo ayudar a telefear entonces no necesariamente y hay excepciones donde la finalidad del documento me está garantizando el formato que las satisfacto ¿cuáles otros hay? mensajes de datos que hoy se me aprecian los de intercambio de información o sea, yo no estoy generando documentos de intercambio simplemente nos vamos a comunicar los dos a través de un proceso yo le mando unos datos y me voy de otros entonces eso está bien exceptuando todo eso una buena práctica es que todos los documentos se generen en el formato PTA eso dice digamos las buenas prácticas a nivel mundial ¿qué son esos? todos los documentos afirmativos todos los documentos de correo electrónico los documentos de diseño los archivos de custodia todo lo que hemos visto dos todos los documentos entrantes distintamente de cómo los recibo yo debería volverlos a este punto correo electrónico, los fax todo lo que se tiene ¿por qué? ¿por qué se interesa en garantizar la reservación en el tema? en este punto se los mencionó anteriormente es bien importante ser un proceso de sensibilización donde si alguien le está dando esa información por el bien suyo traiga un mejor formato de presentación a largo plazo hoy en día digamos que como la práctica como hoy y hoy en día como que se les gusta el PDF entonces digamos que ya hay un PDF vamos a ir más allá no solo mándenme un PDF sino mándenme un PDF eso sí dice el chip una pregunta si digamos es porque si hay alguna correspondencia externa ¿cómo garantizó lo que fue el originario de este mensaje que me llegó a mí porque ahí estaba garantizando eso que a mí me llegó y yo lo firmé y garantizo mi integridad a partir de ese momento ¿pero cómo garantizó que el origen puede haber otra persona? ¿el edificio? no, sí entonces digamos que se hizo el edificio pero si no es un documento físico no hay nada que hacer o sea si a mí ya llega una carga no, no correo electrónico no, no correo electrónico obviamente o sea uno de filtrar los correos básicamente los correos electrónicos en sus envasados tienen quien envía cuando no está quien envía generalmente se va a la boñeja de España si no sabe quien envía o no debe rechazar no, no me refiero digamos una entidad que establece que puede recibir un correo oficial a través de un correo electrónico si eso es un correo electrónico si eso es un correo electrónico cuando hay persona yo le mando un correo electrónico va a esa dirección y yo quiero escribirle ese mensaje la entidad lo recibe y ya viene un proceso allá para llegar y todo ese mensaje y se le responde y hace el proceso que está diciendo acá y ahí se garantiza es que a partir de ese momento va a preservar el mensaje ahí pero no garantiza quien fue que oye no ese mensaje antes ah sí pero es exactamente el mismo hay cosas que no son limitadas si usted lleva un día una carta o yo llevo una carta en un presupuesto a nadie y pasa y ahí no hay cómo verificar la autenticidad de la persona y ellos siguen mi proceso o sea una cosa es el proceso y acá lo que estamos pretendiendo es que si los dos vamos a pelear de aquí a mañana yo dentro de 10 años digo es que este fue el correo que usted me envió ni indistintamente de que haya sido usted o no de que haya sido suplantado o no estoy salvaguardando el documento que me llegó caso contrario que hoy tenemos el día programando las entidades el PAX la ley también me permite leer por PAX usted me envía por PAX ¿qué problema tenemos? que esa cosa no la leo en 5 años entonces en 5 años ya ni siquiera tengo que leer entonces aquí no es que estemos solucionando con esto ni el trámite ni la felicidad de la persona si usted me envía un documento yo lo voy a presentar que si se encapele es que yo de pronto llego y lo plastico y lo mantengo casi no me va a pasar una hora que no sea el lugar para que lo protege de la humedad de la luz para que en 10 años lo pongan visualizado indistintamente de que haya sido la persona que haya sido eso puede ser otra serie de paso pero aquí es conserven los documentos conserven los documentos porque es que si no los va a poder leer dentro de 10 años pues tenemos problemas es básicamente porque lo que se pretende hay que poner toda la información entrante mínimo hay que incluir una serie de metadatos ¿cuáles? mínimo el autor el título perdón los que son automáticos que se llaman automático pero las palabras claves el asunto son los mínimos de datos que uno debería incluir y realmente se deberían incluir más de hecho pica si tengo un ejemplo le mostro un documento electrónico con metadatos sorprendentemente los metadatos uno tiene adicionalmente opciones extras para incluirlos ¿no? los archivos pdb manejan mejor que son de chingar y metadatos porque uno puede distribuir ahí metadatos a nivel de casa ¿ok? importante entonces como yo ya tengo metadatos mucho más avanzados entonces podemos utilizar formatos xml una pregunta ¿sí? pdfa para que compre el pdfa ¿tiene que estar firmado o no está firmado? no, no el pdfa es independiente el pdfa es preservación de presentación firma integridad o sea yo puedo tener documentos pdfa sin firma simplemente los tengo así y los quiero guardar pero si lo firmo debo firmar o compre adres no necesariamente tampoco lo que pasa es que la firma padre le garantiza que usted la puede validar entre los 50 años si no lo firma con padres no va a poder validar los hijos de sus hijos no van a saber si eso fue cierto o no es como el punto como el mensaje ya así filosófico a la otra pero si usted le va a pegar una firma al documento debería exigir obligatoriamente que sea padre no necesariamente no necesariamente no necesariamente porque el pedido no necesariamente se va a abandonar por plazo no solo el documento sino también así pero es optativo así como si usted no quiere enviar un pdf pues no lo viene es la misma situación de hoy en día usted me va a enviar la misma carta puede optar por hacerlo imprimir el enlace imprimir el número de punto o mandar un fax el fax no es cual entre 5 años pero usted optó la buena práctica lo que dice es utilice pdf y utiliza paes esa es la buena práctica si no la quiere utilizar eso sí ya es su trabajo es la buena práctica todos los documentos electrónicos esto es importante deben garantizar en la medida de lo posible de la integridad ¿cómo se garantiza la integridad? firmándonos no hay nada más que hacer entonces nunca se olviden de eso integridad es si no no firma digital en este tipo de formato cualquier otra solución no me garantiza la integridad me imagino que también lo dijo al principio el tema de ¿cómo garantizo un documento electrónico? ¿qué características debe tener para que seamos un documento electrónico? ah bueno al comienzo cuando hablamos el lineamiento del gobierno el lineamiento mundial es contenido metadato y firma eso está debido ya ya les voy a usar imágenes y se acercan en un documento que se atisface todo eso entonces la integridad tengo que firmar es así de sencillo ¿ok? esto se los ha mencionado todos los documentos para los cuales desde el punto de vista del legislador no me pierde una firma se puede utilizar un certificado personal jurídico eso es importante porque es un certificado personal natural cuesta hoy en día en las menores negociaciones no sé están 200 200 y digo comprando un volumen razonable y es para una persona un certificado de persona jurídica o de seguridad de seguro que puede estar costando 3 o 4 veces que se puede usar en 5 en los documentos diferentes y además muchos documentos entonces esto es importante que lo tengan en los casos en los cuales el legislador no está exigiendo una firma y yo solo quiero firmar para garantizar la integridad utiliza un certificado de persona jurídica esto es importante bueno en alguna otra parte piensa en esto no sé si yo tengo otra pregunta que se me olvide les hablé de los documentos MP3 MP4 de sonido de sonido y lo sabe y eso es uno de 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 una cosa es que yo no pueda garantizar que entre 50 años esto pueda reproducir pero una cosa que yo sí puedo garantizar con todo esto es que no nos vayan a cambiar ok pues fíjense en eso yo no puedo garantizar que ese video lo voy a la orilla entre los 50 años pero sí puedo garantizar que no me los vayan a dedicar a alguien entre los 50 años ¿cómo los hago? los exobro o los meto como anexos en un documento PDF y lo firmo entonces tengo metido el documento dentro del PDF con cualquier cosa firmando entonces garantizo integridad que ya no puedo abrir dentro de los 50 años es otra cosa pero que no lo vamos a aplicar lo estoy garantizando entonces cuando tengo esos tipos de formatos yo debería meterlos en un ensorbado reflector importante garantizar la validez y la fiabilidad a largo plazo de las firmas es una buena práctica ¿cómo lo logro? utilizando firmas PDF en firmas para eso obteniendo toda esta información de acá que la tengo hay algo que está que es un problema a nivel nuestro colombiano y es se aplicaba la identidad que está incluida en esta cosa que se llama ¿cómo se llama? el ad hoc en las entidades aquí más adelante tengo la traducción exacta está en las autoridades de confianza de ad hoc quiere decir que cuando yo monto y cada 30 días se actualiza me aparece una sentidad de confianza una buena práctica como lo hago a nivel bancario ya les digo para la idea es yo firmo un cheque en el banco siempre deben estar trayendo algo un mirante y así ustedes cuando se compró a digitales está exactamente en la misma práctica ¿qué pasa cuando se empiezan a generar certificados digitales falsos? que tienen un certificado que diga usted dice hace su orden a el GCE el certificado o antes y firmado por plan total ese certificado falso esta lista pretende satisfacer todo eso entonces senador la raíz de la certificada está incluida si uno logra entrar a las entidades de que de confianza que tiene su sador a encontrar desde la razón de la eso quiere decir que todos los certificados que dependen de él son de su capacidad de confianza es como si yo estuviera en la realidad yo tengo un distinto que está en la notaria entonces yo le mando el documento y si tiene la certificación de él hace yo confío en su aquí exactamente lo mismo una opción es que yo incluso muchas entidades de certificación del mundo pertenece si uno está lista de licencia de 60 y somos no sé de 255 países no hay muchas certificadas en particular de una parte no ¿cómo se soluciona eso? pero básicamente yo tengo cómo explicar mi llave pública y mi certificado y mandársela a la destinataria es como si yo le dije al banco es lo que yo hago en un banco la primera vez que ellos necesitan el gesto el son todos los que yo voy a intercambiar documentos y que van a manera que deberían tener e incluirme ahí dentro de las entidades de confianza eso quiere decir que cuando me llega la situación de esa cámara esté lista de confianza y yo no así lo satisfago hablaba anteriormente de la utilización de los pecadosos realmente es altamente concejable la no utilización de los llamados cuando son de persona natural perdón una pregunta con ese con esa eso de que van a enviar la firma para en el caso de la pregunta de él debería de podría ser una alternativa para que valida cuando mande un correo de que soy yo si claro o sea que de hecho de hecho cuando uno está en el Google él tiene una opción donde también incluye los correos de confianza creo que lo mete entre los contactos pero también está eso debe funcionar para todo porque en este momento casi no se está generando certificados pero va a llegar en el momento en el que cualquier persona está en capacidad de hacerlo entonces ¿cómo confío? ¿cómo confío en el cheque que vimos? porque en algún momento dijiste esta es mi firma aquí en el mundo electrónico se puede hacer electrónicamente ¿cómo? incluyendo tu certificado tu llave pública como de confianza confío en ti me llega un certificado firmado un correo o un certificado falso y yo me dice es falso pero no lo tengo ya no es realmente por quien se sea eso es la práctica ¿se podría tener un enfermo que ha sido por eso la de la material y la de la con una se podría tener las que en eso la ley dice que hay unos acuerdos que tienen que establecer entre las entidades de certificación entonces la pregunta es mío ¿por qué no le puedo comprar a Balzano? ¿por qué no le puedo comprar a Balzano? que puede llegar a ser más barato una es que me vaya por el lado de que eso son firmas electrónicas pero es que hay una parte de la ley de 27 y hay una nueva ley que reglamenta las entidades de certificación recién salida que es de la 333 que es de este año donde hay unos acuerdos que deben cumplir las entidades de certificación entre ellas para darle validez a esa certificación y obviamente eso es lo que es verdad pues por ahora exactamente claro hay reciclosidad en nombre de esas palabras a certificados no le interesa ir a vender certificados a Estados Unidos entonces no le interesa revisar los entidades certificados si ellos llegaron al acuerdo se van en esas situaciones pero eso está legislado y esa es como la razón de fondo fíjense que pasa con los pecados dice la ley 527 en su artículo 28 dice atributos jurídicos de la firma digital y en la parte del parágrafo dice el uso de una firma digital tendrá la misma fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita si se incorporan los siguientes atributos uno es único la persona que la usa dos no me interesa mucho eso debe ser verificada tres está bajo el control exclusivo de la persona que la usa con el uno y el dos generalmente estos archivos pecadosos son los que se utilizan en el proceso automatizado de una digital un ejemplo lo menciono porque la identidad desapareció el famoso certificado judicial de la casa quien firmaba más tarde firmaba como pecadoso estaba en el control de la persona que firmó no estaba en el control del programador él es el que dispara el firmado él es el que lo hace todo y es el programa nunca estaba en el control de eso razón no cumple no tiene la misma fuerza ni efectos de la firma manuscrita porque está incumpliendo con dos de los principios que aplican eso pasa con estas firmas automatizadas en muchos procesos que se dan por eso el que cada dosis no es conveniente ¿firmas logradas en todos los documentos? disculpa en esos casos digamos en la una entidad quiere que entregamos todas sus facturas firmadas como pues digamos eso no lo puede hacer una persona que se ponga a firmar los dos millones de facturas tomando punto punto la factura es un documento que la ley no me exige una firma pero digamos que ya lo quiere no lo firma claro pero lo firma justamente para optimizar el proceso con un certificado de persona jurídica porque es que en esos casos yo lo que estoy garantizando es integridad no estoy haciendo vinculante a una persona con el documento sabes que cuando me quiero vincular en lo que estoy expresando en un documento y me hago responsable entonces si yo le voy a pasar a usted una carta de despido la tengo que firmar y no es una firma de persona jurídica hay una responsabilidad que recae sobre una persona que está detectando el acto como tal esas dos situaciones hay que mirar cuando es integridad usted es pecadoso póngalo mucho en paz pero viene una pregunta para si es cuando hay intercambio de información entre empresas y se firma digitalmente de alguna persona jurídica que le hace entonces que no puedo vincular a esa empresa como en el caso de un mensaje no porque es que en esos casos no estoy voy andando mal con el esquema de una firma electrónica y una firma electrónica que me felicito en un caso es que hay un acuerdo entre las partes y la de 527 lo consideran en algunas partes una cosa es que nosotros llegamos a un acuerdo y nos entendemos o sea que debe existir un acuerdo escrito para poder en esos casos prima los acuerdos nuestros sobre la ley entonces yo le digo no sé tiene que estar expreso que se va a utilizar la certificación claro es más vamos a llegar a acuerdos mucho más elementales y es que yo le digo que no queremos correr si llega ya eso ya es más que suficiente entre los dos está cuadrado es una acuerda entre los dos y eso tiene toda la variedad y la gente ni quiera primando estamos a un acuerdo entre las partes y eso está contemplado por la ley en todos los puntos entonces priman los acuerdos digamos unilaterales que se haga sobre la parte de la ley yo le mando un correo con una orden de compra para ustedes más que suficiente y usted la ejecuta si aquí mañana vamos a pegarle que usted me despachó los productos en el plazo que me ha dicho entonces yo le digo aquí está el correo aquí está el correo aquí está nuestro acuerdo y el juez pero no lo dice que está firmado no no porque prima nuestro acuerdo no lo explico no lo explico no lo explico no lo explico llámenlo como quiera el barrio de luz sí, sí, sí exacto funciona entonces firma ojeos hay que utilizarlas es la parte conveniente importante tipos de firmas los documentos PDF manejan dos tipos de firmas unas son las firmas de certificación otras son las firmas de aprobación lo ideal es que un documento la firma de certificación es la primera firma y es solo puede haber firmas de certificación las de aprobación son las que yo utilizo secuenciadamente en los libros de trabajo entonces la prueba anterior pero el tipo de firma de los documentos PDF son de esos dos tipos hoy en día en la versión 11 de la obra acaban de lo ridículo aparece un nuevo tipo de firma que no es una firma probablemente sino es como un estampado a tiempo que me permite capturar otro tipo de información para incluir la información que no capturé en la misma anterior pero en términos generales yo solo tengo una firma de certificación ¿ok? ¿por qué es importante esta firma? porque me permite definir acciones sobre el documento si yo quiero permitir modificación sobre un documento firmado y también eso lo puedo hacer única y exclusivamente aplicando una firma de certificación inicial sobre el documento yo le digo ahí le permito modificaciones le permito que me lleguen cambios le permito que me haga anotaciones si no no se pueden hacer entonces cuando hablamos de integridad decíamos que yo debo permitir hacer cambios ¿cómo lo logro en estos esquemas? con firma de certificación que solucionan sobre el documento y estas son las firmas de aprobación ambas firmas pueden tener el formato pares cuando se certifica indica que se aprueba su contenido cuando es una firma certificada me aparece este iconito en el panel de las firmas aquí está esto es algo que les decía adicionalmente yo debo exportar mi llave pública para darse la línea de la cidadaria para que confuera que soy yo con eso medito no estar dentro de las entidades de confianza a nivel del certificado raíz si no estoy yo como persona que lo soy entonces es aconsejable que yo exporte como exporto puedo exportar para enviar mi llave pública yo lo puedo hacer uno en un formato que lo saca directamente ad hoc que es un formato que le queda un archivo con la extensión .fdf que es el recomendado uno está viendo el certificado y dice exportar y él exporta la llave que le manda a esa otra persona le da doble click y le dice lo voy a importar al certificado de una manera fácil lo puedo hacer exportando en formato .cer esto lo hago con windows o en formato p7c que es otro estilo de formato de esta manera mando mi llave pública para que incluyan dentro de las entidades de confianza esto realmente es una práctica bien interesante que dice bien interesante que debería ser ahora aquí está ad hoc approve truth please con eso me evito que mi certificado raíz esté o no dentro de las entidades de confianza ad hoc listo hay algunos trámites que requieren la presencia física de la persona de hecho mi mismo tariado hoy en día le puede decir autentíqueme pero autentíqueme porque es eso en esos casos yo puedo hacer uso combinado de una firma digital más una firma electrónica pues utilizo una firma digital para necesitar integridad pero en el momento de la firma capturo datos adicionales del firmante que les queden analizados la presencia alguien me daba un caso en estos días yo estuve en una notaría y en el momento en que estaba me dio que ponga la huella y me decían pero espérense mire adicionalmente para allá me están tomando la foto y me la están incluyendo en el proceso en esos casos si vamos a llevar eso al mundo electrónico podría también optar porque la misma cobre la firma que optó para el dato biométrico de la persona es un poco claro de eso si mañana nos aparece como que el presidente de la república acaba de firmar digitalmente el decreto tal uno no tiene la certeza de que lo hemos firmado lo pudo haber firmado la secretaria y el asistente del ministro y la mítica porque es que un token es una USB y en la práctica en muchas empresas la persona está dando su token al asistente con unos riesgos altísimos pero acá es importante que en los casos en los que definitivamente yo requiero garantizar la presencia de la persona capture datos adicionales disculpe y con respecto a lo de la captura de los datos adicionales si yo soy un desarrollador de software y quiero de alguna manera generar un programa que le permita a la persona capturar los datos y generar la firma electrónica ¿cómo puedo tener acceso a la base de datos biométricos de la persona sabiendo que son entidades del gobierno que son separadas? yo no puedo generar aquí claro pero es que tienes la finalidad hay dos cosas y dos palabras que hay que entenderlas identificación autentificación entonces hoy está de moda llenando en funcionamiento se ofrece pero nadie lo hace y es la validación contra la base de la historia eso es identificación que yo le digo vaya miren si este señor con esta célula y esta huella es estoy identificando la otra cosa es lo que ocurre en el papel físico usted llega y firma un documento los dos peleamos mañana si a usted le conviene o no hay documento asumamos que no le conviene ¿qué es lo primero que usted dice? yo no fui yo no fui entonces llega el gran borro firmenme acá el gran borro dice sí ustedes ya estoy autenticando acá lo que se pretende en el paso anterior es exactamente lo mismo no es ir a verificar allá es que en el momento en el que tengamos una discusión supongamos que le estoy capturando la foto aquí tengo la foto estaba en el net estaba en esta es una prueba que le capturen la huella como la tengo metida allá como la huella así usted que le construye la huella son cosas bien diferentes pero para digamos como para efectos de entrega del documento una persona lo va a recibir pero lo va a recibir electrónicamente o sea lo va a firmar electrónicamente no va a utilizar la documento pero la persona de alguna manera tiene que validarse con un dispositivo porque lo biométrico viene de él si quiero validar las dos cosas te denero su certificado y adicionalmente tomo la huella o sea tengo el certificado que si yo tengo esas buenas prácticas y tengo aquí la llave lo otro lo que pasa es que hoy en día todas las discusiones del gobierno están basadas en la huella hasta que alguien diga lo contrario entonces volvemos al caso de la carta manuscrita que usted me la manda y yo la recibo y si yo llego a dudar por alguna razón entonces ya entramos a pelear aquí pasaría exactamente la política de los jueces y a nivel general yo confío hasta que alguien diga lo contrario si pero existe la herramienta para permitir ya uno generar mecanismos de autenticidad para comparar con las cosas en el caso de la huella tiene que considerar uno que hoy en día es un dato bueno de hecho todos los datos biométricos son datos sencillos y en particular la huella tiene unas condiciones tradicionalizadas por la normatividad de registraduría digamos que pasó eso ¿qué pasa? la imagen de la huella es una cosa y es demasiado vulnerable así como mi firma o como escanearla es que colocamos cualquier persona me reproduce el documento entonces en el caso de una huella desde el punto de vista técnico usted tiene que incluir el template de la huella dentro de eso tiene que mejorar seguridad entonces tiene que desarrollar los algoritmos para descifrar eso y implementar eso y tenerlo ahí pero técnicamente se puede o sea funciona los métodos técnicos sobre la registración y la huella sobre medios lo importante es la huella del señor porque la registraduría exige que la persona se dirija allá y ponga sus medios es el mismo caso de la misma manuscrita no con lo que está usted tiene que incrustar en estos documentos volvemos al mismo cuento si usted va a meter datos numéricos tiene que meter todo entre el documento porque si usted no puede depender yo no puedo depender de que el sistema registraduría esté funcionando entre 50 años eso es el esquema entonces yo le tengo que meter todo ahí si lo meto tengo que garantizar además que nadie me va a traer el template o sea tengo que empezar a meter el lugar de seguridad hay cosas que no son sencillas obviamente de hecho pues estamos en pañales de muchas cosas una buena práctica ya ni las había mencionado el ensobrado todo lo que yo no pueda convertir a PDF debería ensobrar y firmar mi documento entonces un ensobrado electrónico hoy en día hay versiones de adoptos que llaman esto portafolios y cosas simplemente los juegos bueno todo documento electrónico formato PDF y firmado puede ser objeto de validación de sus firmas para garantizar su integridad y valididad legal todos estos lectores me permiten hacer validaciones donde tenemos el problema el desconocimiento de la gente con la vida este dibujito lo tengo en inglés nunca lo conseguí en español y la gente lo vendría punto uno yo tengo una cosa que es el estado del documento tengo otra cosa que es el estado de la firma aquí hay una explicación de cada jurito de esto veamos algunos cuando yo hago un documento por primera vez utilice una firma certificada y el certificado está dentro de las entidades de confianza o la raíz está dentro de las entidades de confianza a mí me aparece una cosa así y es perfecto es decir ese documento tiene problemas si son varias firmas me aparece uno así en el estado del documento si es una firma de aprobación me aparece así si son varias me aparecen así estoy cuadrado ¿cuál es el problema? cuando me aparecen estos guardias que si uno mide el detalle me dice que hay problemas con una de las firmas ejemplo yo desarrollé la parte de la posición electrónica el hecho de que apareciera esto o esto era un problema operativo para el Ministerio de Regulaciones Exteriores que ustedes no se lo miren me llaman el señor de la China y me dice que es desconocido el firmante ¿cómo va a aceptar ese documento? la persona mandaba para estudiar su diploma porque no se hubiera estudiado en Estados Unidos presentaba su postura electrónica para estudiar en Estados Unidos y la universidad hacia aquí aquí el firmante es desconocido es que el libro tampoco sabe qué hacer con eso ¿por qué? porque no estaba en la lista operativamente hubo un problema y hay que solucionarlo ¿cómo? enviamos el certificado para que no se haya una seguridad de confianza y la gente desconoce esa parte cuando se ha modificado cuando me aparece una X acá o una X acá es que es y finalmente me cambia ¿ok? y están los estados de las firmas cada uno particular que tiene particularidades semejantes cuando está esto está certificado que está bien que varias están bien ¿cuándo es esto? hay problemas en la validación de la firma ¿ok? entonces es importante tener presente eso bueno esto ya estuvo esto es como la misma parte veamos aquí confidencialidad definitivamente hay documentos que por las razones propias de la actividad de la empresa requieren ser confidenciales ejemplo muchos documentos de derechos humanos muchos acuerdos firmados entre columna y cálculo muchas cosas que pasan de falsificios son documentos extremadamente complicados así el formato pdfa no me permite usar el cifrado una buena práctica es que se use cifrado por certificado tengo como cifrado para el tipo de certificado eso quiere decir que la persona necesita ese certificado para poder abrir el documento y ni siquiera me pide la clave el certificado es un cifrado extremadamente fuerte no depende de una clave ven ya ustedes en un internet ¿cómo averiguar la clave de su pdf? hay mil programas entonces si para mi la confidencialidad es importante pues no tienes claves que finalmente tarde o temprano cuando uno se abre un programa cuando uno empieza a cambiar las claves se empieza con uno así se demore un mes llega la tu 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 la piel ¿cómo se obvia eso? utilizando cifrado por certificado es un cifrado extremadamente fuerte seguro y funciona perfecto ejemplos estas son fotografías de documentos tfa ¿qué me aparece acá? tengo ajustadas todas las fuentes mis caracteres que se utilizaron tengo el formato pdf me dice cumple con el standard 1b en este caso tengo incrustado un profile de color dentro del documento tengo incrustados unos metadatos en esta versión que tenemos desarrollado de metadatos este metadato me dice absolutamente todo ¿qué entidad lo generó? ¿qué dependencia? ¿qué documento era? ¿cuál era el número de erradicado? ¿la fecha y hora de erradicación en medio del río? ¿quiénes lo formaron? ¿quiénes lo revisaron? ¿cuáles eran notas los datos? ¿cuáles eran los destinatarios? metadatos ¿qué hacen? me están describiendo el documento en algún documento del gobierno que leí después que lo cambiaron y quitaron esa frase decían que los metadatos son tan importantes que si yo tengo únicamente el documento electrónico y se me excluye mi sistema en general yo puedo a partir de los documentos reconstruirlos todo que si voy a migrar yo puedo migrar solo a partir de los documentos porque leo esto y reconstruyo mi sistema automáticamente es algo bien interesante entonces aquí los tengo ¿cómo más puedo tener metadatos? aquí tengo los metadatos básicos todo lo que sea puedo meter duplas adicionales que las visualizo para esta opción propiedades del documento personalizado puedo meter otra serie de metadatos que los habíamos mencionado a nivel de la firma tengo una firma certificada en este caso está certificado o certificado que está expedido por certificado en este caso de la firma certificada les dije pude especificar que se puede hacer cambios de comentarios y rellenados de comentarios cuando yo firmé decidí que les permito hacer una identificación a este documento y eso lo puedo hacer solo cuando hago una firma certificada en este caso me dice que la fecha y hora corresponden a una marca de hora quiere decir que estoy utilizando un registrado aquí tengo mi firma certificado digital visible fíjense lo que me está diciendo la firma está activada para LTV esta firma está activada para long and the page ok es una firma PICE este titulito solo aparece en las versiones 11 de la líder y de la versiones 10 y 11 nunca aparece este design este es un programa que tenemos para mostrar que hay por dentro de una firma PICE uno me está diciendo que el tipo de firma es estentida no básica sabes tu amigo miró una firma ¿qué tiene incrustado? tiene incrustado mi certificado digital tiene incrustado la información del certificado de certificámara raíz y de certificámara subordinada tiene incrustado el servicio de estampado tiempo y tiene incrustado piensa que hay interés de certificado ¿cuáles son? la raíz la información del certificado subordinada y la información de la respuesta en línea del certificado quiere decir que yo un documento le estoy metiendo la información de 5 certificados eso si lo comparo contra lo que le gasta una firma básica una firma básica si yo tengo un documento un PDF que me presta 10K y yo lo firmo con una firma básica puede llegar a los 20K una firma dependiendo la herramienta que utilicen una firma básica gasta de 8 a 12 o 15K en una firma PADES estoy metiendo 5 veces eso quiere decir que en el documento se está incrementando en PADES en 75K ¿qué tal en cuenta? así como tengo toda la información necesaria para validar estoy gastando espacios considerar el 5K es espacio y es porque tengo almacenada esa información y eso es lo más importante del PADES cuando hablábamos que él estaba incluyendo la respuesta del certificado en línea fíjense lo que me aparece en esta pantalla de la vocación me está diciendo dice que no me lo validó me incluyó la respuesta me está diciendo el certificado seleccionado se considera válido porque no se ha revocado según se comprobó mediante la respuesta del protocolo de estado certificado en línea la OCSP protocolo incrustado en la firma y me dice la respuesta la firmó el AB OCSP de certificado en línea y de lo más importante me está escribiendo la fecha y orden a que Certicamera me firmó esa respuesta conclusión yo estoy obteniendo una forma y fecha de mi proveedor del certificado mi razón por la cuadra el estampado de tiempo bajo mi concepto empieza a proteger la importancia o sea yo por qué tengo que ir a obtener un estampado de tiempo que me cuesta de Certicamera cuando unimos Certicamera en el procedimiento de estar en una hora y de chica la tengo desde el punto de vista legal es que yo le digo denle el estado certificado certificado lleguen a decir su estado certificado es no revocado el 2013 0319 a las 8 y 6.32 menos 5 horas del gringo en el medio de ontario ya tengo una hora de Certicamera porque le tengo que pedir otra respuesta legalmente que tengo los suelos ok y eso es toda la presentación poniéndonos al final porque se nos fue el tiempo demasiado de todos modos les agradece a ustedes la paciencia de la media hora extra espero les haya gustado